¿Qué onda bro? TV Azteca te está haciendo la invitación compadre para que participes en la academia, que vayas a los castes, ¿qué pensás? Ya habías visto el video, ¿no? Pues, sí bro, fíjate, y todo, y yo como yo, en mi parte, estuvo bueno ¿Estuvo bueno? ¿Quieres participar? Sí, y me gustaría mostrar de la gente, y pues de la gente que, que toda la gente que critica, ¿verdad? Yo vi algunos comentarios que decían, ¿cómo lo van a invitar si no sabe hablar bien español? Estoy haciendo un diálogo acá contigo, y pues, miro que lo hablas demasiado bien, ¿verdad Farruquito? Sí, pues Yo creo que está bien para que le demostres a toda esa gente, de que no hay barreras, no hay límites, todos tenemos las mismas oportunidades, ¿verdad Farruquito? No, pues, pues sí, Wilber, pues, todo, de la gente me está pidiendo, todos los comentarios que yo estoy viendo de TV Azteca, Ah, que participa el Farruco, llaman a Farruco, invita a Farruco, pues yo, para yo no, no quedara mal a nadie, para que yo no me quede mal, ¿verdad? Más, más mejor que mostrar de la gente, para quedar boca abierta, ¿verdad? Para que vean, para que yo pueda participar, para que yo pueda representar a Guatemala Bueno, eso, tendrías que ir al casting, ¿verdad Farruco? A probar suerte A probar suerte, si yo no gano, pues si no gano, Dios sabe Si, sigues haciendo lo que haces, mira, no importa Sigo lo mismo a lo que yo estoy haciendo, y ni tampoco, y puedo decir, ah, no pueda dar dos pensamientos, ni dos opciones Porque sabemos que hay mucha gente talentosa en Guatemala que va a probar, o sea, no solo va a ir el Farruco Pop, sino ya está viendo mucha gente Ajá, mucho Ya empezaron los castings Desde hace años ya empezaron a hacer casting, pues yo me gustaría participar yo también para que Para que yo puedo representar a Guatemala también, a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Y para que la gente vea, y también para agradecer a las personas que me está pidiendo en todos los comentarios Que participan en esa, la Academia de TV Azteca, del casting Pues yo, si yo gano, pues si no gano, yo voy a estar muy agradecido con la gente que me pidieron Para hacerlo bien Confía en ti, ¿verdad, Farruco? No, hombre, me llega Farruco Sí Ánimo, compadre Bueno, bebro, muchas gracias Y espero que te prepares bien para poder hacerte Cabal, ahí estamos Chancecito ahí algunos días Vamos, Farruquito Vamos, esperamos Farruco, Farruco Ahí está, ojalá que ganemos Farruco Farruco Farruco